el somino matía es un hombre integrado con el negocio del turismo en el municipio torres además de empresario hotelero matía deja la presidencia de la cámara de turismo para ponerse al frente de la dirección municipal de turismo en torres cada quien ve las ferias desde su perspectiva como las ve el somino matía desde la perspectiva del turismo la feria para nosotros es una ventana pues donde se puede mostrar todas las bondades que nosotros tenemos aquí en carola para mí la feria es la mayor ventana en lo que se refiere a lo mejor que nosotros podemos dar en nuestro municipio en todos los aspectos si lo vemos en la parte del turismo pues creo que es la mejor el mejor espacio que nosotros tenemos para vender todo lo que nosotros hacemos a bien acá en nuestro municipio él es el espacio el mejor espacio donde nosotros esperamos todos los años para que podamos desarrollar e implementar todas las bondades que nosotros podemos hacer acá en carola cuáles son las estrategias específicas y planes de acción para crear bienestar a quienes nos visiten en esta oportunidad junto a la cámara de turismo y la dirección de turismo estamos trabajando en alianzas para ofrecer a nuestros turistas una ruta para dos días donde vamos a mostrarle unos espacios hermosísimos que tenemos acá en carola ok aparte de esto estamos trabajando la dirección está trabajando con una dirección con código qr que vamos a colocar en todos los sitios de carola y en la feria para mostrar y para hacer ver en una primera edición todo el el las bondades turísticas que tiene nuestro municipio para con ello pues darle una mejor imagen a nuestro municipio esto en función pues de también proyectar todas las todos los que nosotros tenemos en la parte de la gastronomía en la parte artesanal en la parte de hospedaje en mostrar también información de la feria pues nosotros vamos a hacer estamos ya diseñando ese código qr que en los próximos días vamos a tener ya listo y pues esa es una es una de las tantas estrategias que tenemos aparte también debe de de que cada espacio de hospedaje vamos a tener algunas actividades ligadas a lo que es ofrecer un mejor servicio en los restaurantes en algunos sitios vamos a hacer otros eventos que ya estaremos publicando y bueno eso son uno de las tantas cosas que nosotros vamos a brindarle a nuestros huéspedes cuántos visitantes estiman recibir durante el desarrollo de la expo feria mira de los 18 hoteles posadas y moteles que tenemos digamos registrado ya les puedo decir que estamos prácticamente ya copado estamos ya con todo como dice todo full tenemos todos nuestros espacios este gracias a dios al 100% algunos todavía este lo estamos lo estamos manejando con una capacidad de 80 por ciento y estimamos que sobrepasamos los 1500 turistas visitantes que vienen pues a a esta feria a esta expo feria y para nosotros de verdad es un honor tenerlos y cumplir con las mejores expectativas hacia con ellos cuál es la importancia que tiene la participación de los artesanos en esta expo feria carora 2022 desde la dirección de turismo de la alcaldía se le estaba brindando a estos artesanos tenemos 85 artesanos en esos espacios en el espacio institucional en la entrada del parque de feria donde le vamos a ofrecer un lugar para poder que ellos puedan vender sus productos unas hermosuras de trabajo que todos ellos hacen los artesanos por supuesto en todo lo que es la lo que es la artesanía en todo su 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 característica en dulcería en madera en todo lo que lleva todo lo que es la artesanía pues tenemos 85 artesanos ahí en todos esos espacios este verdad que ellos están muy motivados están muy contentos porque es entendemos que para para nosotros para la dirección de turismo ellos ellos son una pieza muy importante en lo que es el turismo es la entrada al parque y nosotros pues vamos a darle un mejor servicio a nuestro visitante en ofrecer todos los productos y las bondades que ellos hacen de verdad cosas muy hermosas y que de verdad que nosotros estamos muy interesados en integrarlos a la feria en en que vamos estamos haciendo un censo con todos los artesanos de todo el municipio porque necesitamos pues ordenarlos y y hacer también para el mes de septiembre una una expo feria turística y artesanal para ello son tan importantes los artesanos para la dirección de turismo y para por supuesto para el turismo en general es posible encontrar el equilibrio entre el turismo y la feria bueno mira es algo que siempre lo he dicho en la feria prácticamente son y y y comienza con el turismo porque si aquellos huéspedes que vienen a visitarnos esos esa semana de feria pues no tienen habitación no hay feria entonces por eso que llevar una afinidad muy importante el turismo con la feria eh el turismo para nosotros y para la feria es una pieza fundamental debemos darle un realce importante a lo que es el sector eh a este sector tan necesario y tan importante por eso que hay hay de verdad entre la cámara de turismo y la dirección de turismo un 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 momento muy importante para que éstas éstas sean las mejores ferias las mejores ferias y así lo vamos a lograr porque estamos trabajando en conjunto qué modelo de turismo nos inspira la expo feria para adoptarlo el mejor modelo es en ofrecer en saber cómo vender lo que tenemos en cuidar lo que tenemos y en precisamente lo que estamos haciendo unas rutas que para nosotros es una es una primera versión de de ruta turística que queremos hacer este y yo creo que es la mejor manera de 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 trabajar con esta ruta y por supuesto de de entender qué es lo que quieren la gente estamos estamos realizando desde la dirección de turismo una pequeña encuesta que van a estar en todos los espacios este de la feria en los hoteles en los establecimientos turísticos este de de saber qué es lo que quiere la gente ¡Gracias! Gracias por ver el video.